Hola amigos, bienvenidos a este canal, soy Delek y quiero presentarles este canal. Para comenzar, en este canal encontrarán muchos de los actuales videojuegos que la gente normalmente juega, como Brawl Stars, Roblox, Minecraft, etc. Y además también un poco sobre mí, algunos vlogs interesantes y también con jumps. Y les quería pedir que por favor se suscriban, denle like y compartan todos los videos que estés subiendo a este canal, ya que serán de especial contenido para ustedes. Así que vayan, véanlos, ya saben qué hacer. Muchísimas gracias y acá les dejo el canal para ustedes. Chau!